Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina La actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista El Magazine de la Mañana con Nuria González Queremos informarte Bueno, estamos de vuelta Son 51 minutos los que pasan ya sobre las 8 de la mañana Es jueves, día 15 Y nos vamos a ir hasta Tuineje O mejor dicho, Tuineje viene a nosotros Hoy está con nosotros Maica Marrero Que es responsable de Juventud Entre otras muchísimas áreas en el Ayuntamiento de Tuineje Muy bienvenida Hola, buenos días Gracias por estar aquí Maica no es una persona que se prodigue mucho en medios Así que lo agradecemos mucho Y también en este caso Araceli Montes Responsable de Asuntos Sociales También entre otras áreas como Igualdad O Nuevas Tecnologías también en Tuineje Gracias Araceli por estar aquí Gracias a vosotros, buenos días Bueno, la última vez que hablamos con Araceli Precisamente fue sobre Asuntos Sociales Sobre la partida que el Grupo de Gobierno Había destinado al Área de Asuntos Sociales Que desde luego que no ha habido un precedente Como el que se está viviendo en todos los municipios Y especialmente en Tuineje ¿Cómo está yendo la cosa en cuanto a materia de ayudas? ¿Sigue creciendo esa ventanilla? ¿Esas colas en Tuineje? Por desgracia tenemos que decir que sí Que están aumentando Que se han aumentado De hecho se han aumentado las partidas Destinadas a las ayudas de emergencia social Por parte de todas las administraciones De las cuales nos llegan También se ha aplicado por primera vez en la historia En el presupuesto del municipio de Tuineje Una partida de ayudas municipales De fondos propios Lo cual nos da muchísimo margen Porque muchas veces a última hora El resto de administraciones Nos pueden inyectar más dinero Y al tener esa partida Pues podemos perfectamente Acogernos a ella Y poder tenerla Bueno, ayudas de asuntos sociales Que siempre pensamos en los mayores Aunque no es el área Que está llevando Araceli directamente Decía la alcaldesa Esther Hernández En ese debate Que hoy van a tener lugar Las siete y media Que desde luego Que uno de los grandes Grandes proyectos Que van a pedir Una y otra vez Al cabello de Fuerteventura Es ese centro de mayores Exactamente Por supuesto Por parte del ayuntamiento Estamos en ello al cien por cien Pero claro Necesitamos que el resto De administraciones Decidan también Que tienen que estar al cien por cien Claro, hay proyectos propios Que los están sacando ustedes adelante Pero desde luego En este caso La colaboración con el cabello Es fundamental Exactamente De todas maneras Desde mi área También tenemos el servicio De ayuda a domicilio Servicio que se ha reforzado En estos días Con dos trabajadoras más Que actualmente están haciendo El respiro familiar Sí Y que en el momento Pues que las compañeras Salgan de vacaciones Para que los vecinos No se queden sin ese servicio Pues puedan suplir esas vacaciones O esos días de descanso Porque es una demanda Bastante pedida Porque es verdad Que se quedan un poco descolgados Pero claro Todo el mundo Tiene que coger vacaciones Pero bueno Por nuestra parte Está que este año Pues no se queden Sin ese servicio Bueno Vamos a ver Qué pasa también Con los Exactamente Con los funcionarios Que siempre nos acordamos De todos los que están En esas ventanillas Detrás De las colas De asuntos sociales Que también se lo llevan a casa Son situaciones angustiosas Y de los mayores Nos vamos a la juventud Y es que Maica Marrero Es la responsable de este área En uno de los municipios Que tiene la juventud Yo no sé Más Asociativa Y proactiva Y con mucho talento Y con muchísimo talento ¿No? Vamos a hablar de lo que ha pasado En ese edificio Tagoror Maica Vale Sí Bueno pues Por desgracia Hubo un desprendimiento Y se reunió La directora De educación Cristina Sí Y vio cómo estaba El edificio Y de inmediato Mandó Mandó cerrarlo Las asociaciones Se quedaron un poco tiradas La verdad De hecho Hicimos un par de reuniones La alcaldesa Esther Hernández Junto con Cristian Cabrera Y yo Nos reunimos con ellos Varias veces Y les prometimos Porque es verdad Les prometimos locales De hecho Ya hemos metido En las playitas A varias asociaciones Tanto deportivas Como culturales Y juveniles Están allí Como unas siete Asociaciones En el sótano Del recinto Vamos a meter A los grupos musicales Y en el En el sótano Del polideportivo También hicimos proyectos Y por ahora Tenemos a A Caicate También lo vamos a meter ahí Sí Sí, están contentos Lo que pasa Que están desesperados Porque mucha gente Todavía tiene el material Ahí en la residencia Y yo estoy preparando Está todo casi listo Lo que pasa Que cuando no es una cosa Es la otra Y así vamos Pero Yo creo que En menos de 15 días No vamos a decir En menos de 15 días Yo creo que Haremos la entrega Y prepararemos La junta Y demás Bueno No ha sido Tanto tiempo Comparado con lo que Se devoran otras instituciones Bueno Estamos pendientes En el traslado Es verdad Desde enero Pues dijimos que Se lo íbamos a entregar Pero tú sabes que Las cosas dices en enero Pero después se retrasan Cuando no es una cosa Extintores Pero está todo casi acabado Solo falta un informe Y a la entrega Y a la entrega ¿Cuántas asociaciones Se daban cita En ese edificio Tabor Había muchísimas Asociaciones Pero registradas Y legalmente No había muchas Ahora estamos Haciendo las cosas Bien Legales Como tienen que ser Claro Y estamos dando También los locales Pues por orden De llegada De registro ¿Y actualmente Entonces? Hemos dado Siete locales Pues tres En el recinto Y por ahora Uno en el polideportivo O sea que Once Bueno Se llegó a barajar Que ese edificio Fuera la sede De una guardería Municipal Sí Pero al final Pero al final Educación del gobierno De Canarias Ha dicho que Nanay Exactamente Nos quedamos con las ganas Bueno Juventud además Está preparando Un proyectazo Sí A ver A ver Estamos muy ilusionados La verdad Mi coordinadora Begoña también Me ayuda muchísimo Estaba para salir En abril Pero al final Entre presupuesto Y demás Pues siempre Siempre Nos tardamos un poquito Pero saldrá Se llama Tuineje Joven Talento 2021 Y es una iniciativa De talentos En Fuerteventura Hay mucho talento Pero queremos Ir al municipio Nuestro de Tuineje Que lo adoro Con locura Y a los jóvenes También Que pues los animo Que se presenten A que colaboren Vamos a ir A los institutos También A poner la cartería De hecho Estos dos meses Serán para eso Para dinamizar un poco Todo la carterería Información Y demás Luego haremos los castings Y en agosto Si todo sale bien Pues haremos la final Es decir Es como un Got Talent Sí Pero más chiquitito Y en Tuineje Y en Tuineje Y jóvenes ¿Desde qué edad Hasta qué edad? Mira Pues de 16 a 35 Yo creo que está bien Y de cualquier disciplina No es necesario No es necesario Saber cantar Todos tenemos Algo de talento Y es la oportunidad De demostrar En Tuineje Pues tu gran talento También ¿Es necesario estar Empadronado En Tuineje? Sí Es decir Es para los vecinos Las vecinas De Tuineje Sí Es así De hecho También tenemos Una ventanilla Joven Que allí también Damos información También reconocemos Demandas Y también Las iniciativas Y la verdad Que va a estar funcionando Súper bien Bueno Bueno pues ese Jóvenes Tuineje Jóvenes talentos De Tuineje Que se pondrá en marcha Sí Yo creo que finales Este mes Ya a principios de mayo ¿Los incentivos? ¿Los premios? Bueno Van a haber tres finales Pero todavía Se está trabajando Se está trabajando Bueno pues ya ven Que Tuineje no para En un momento En el que Bueno Ustedes tienen La semana de la juventud Sí Así es Es tan importante Hablando con la Consejalidad de Juventud Con Juan Manuel Pues todavía no hay Nada previsto Pero que la partida Sigue ahí Cualquier cosa Si no se utilizara Pues harían una modificación Y si todo cambia Y todo va saliendo Y nos vamos recuperando Pues nos reuniremos Con la comisión de fiestas Y ya trabajaremos con ellos ¿Cómo está viviendo La pandemia La juventud de Tuineje? Pues muy perdida Están muy perdidas Yo por ejemplo Que suelo pasear Y estar mucho en la calle Porque también llevo Mantenimientos de obras Sí Pues siempre estoy alerta A todo Y a la juventud Porque yo siempre Aparte Ahora soy concejala Pero siempre he estado metida En rollos Movimientos vecinales Y ves a la gente El camino Pero sinceramente Si hay una cosa Que nos me he dado cuenta De los usuarios Que han llegado Los usuarios Que ya han sido vacunados Por edad Y los ves con alegría Ahora ya me siento Con vitalidad O sea es como En el momento Que han recibido La primera dosis Que se han sentido Pues que Liberados Que podían Y que coste Que por servicios sociales En enero hasta mar En enero Pero febrero y mar Han pasado 1.147 personas 1.147 En tu IDG ¿Cuáles son las principales demandas? Es decir Estamos hablando ahora Celi de personas en ERTE Que ahora sabemos Que parece que hay una intención Por parte del gobierno central Menos mal Sí Que a pesar de que El estado Bueno Cambiemos otra vez A esa normalidad Que no es tal Pero que los ERTE Se van Se van a Mantener ¿No? Al menos parece ser Que hasta finales de año Se va a contar con los ERTE Pero ¿Cuál es el perfil Que está llegando en tu ING? El perfil principal Que nos encontramos Fueron personas Que estaban trabajando En ese momento Y que Quedaron fuera del ERTE Quedaron fuera del ERTE Y no tenían ninguna opción No han tenido opción De alquiler Del gobierno de Canes No han podido acogerse A ninguna otra ayuda El principal usuario No han pedido opción A otra ayuda Que no sea La del ayuntamiento Porque quedaron fuera Porque sin embargo Para mí Esas personas Sí son víctimas Han pedido Tu trabajo Por el COVID Sin embargo No se está contemplando Que esas personas Pudiesen acogerse A ese tipo de ayudas Que yo para mí Sería pues Necesario revisarlo Porque Estás muy desprotegida Y además Muy injusticia Pero todo Cuando te llegan Y te dicen Es que me echaron Con la Discusa De que no había superado El primer deprío Pero es que no es verdad Claro Estamos hablando De como mucho Una entrada De 430 euros Que es la ayuda Social Básicamente Y las ayudas Que ustedes Les pueden proveer Que bueno Las hemos contado En algunas ocasiones Pero no tenemos problema En repetirlo Sí Nosotros cubrimos alimentos Alquiler Agua Luz Incluso Más allá De las ayudas Que en este momento Necesitan puntualmente Sino también Se puede Se ayuda con prótesis Si las personas No tienen Si tienen dificultad Para poder Pagarla Hay un abanico Amplio Dentro de lo que Se supone De lo que es básico O que es necesario Para la La El desarrollo De esa persona Y si la familia Tiene hijos Si la familia Tiene hijos Obviamente Todo no se valora igual Te hace valoración En función A las necesidades De cada familia Porque no es lo mismo Una familia De De una pareja O una pareja Que tenga un hijo O dos hijos Obviamente Las necesidades No son las mismas Los trabajadores sociales Están haciendo un trabajo Muy exquisito En ese aspecto Porque Son conscientes De que La realidad De cada persona Es única De hecho Una de las cosas Que yo admiro De ellos Es la capacidad Que tienen Para desconectar Cuando se van Cuando se van a sus casas Porque En servicios sociales Por desgracia Lo que más nos encontramos Pues son problemas Y vemos a familias Que lo están pasando mal Y obviamente Y obviamente No somos de piedra Y sentimos Lo que está En la situación Que nos hacemos Somos conscientes De lo que De lo que De lo que De lo que Están sintiendo En ese momento Bueno Ustedes han reforzado El departamento También con más personal Y vamos a reforzarlo Y estamos pendientes De reforzarlo Más con otro Trabajador social Porque Como he comentado Antes Tenemos partidas Aumentadas Del gobierno De Canarias También Y nos van a permitir Pues contratar A otro trabajador Social Porque La verdad Que el ratio Si nos ponemos A pensar En la población Que tiene Tuineje Y el número De trabajadores Sociales El ratio Es muy Está desbordado Claro Hemos escuchado Testimonios aquí No necesariamente De los vecinos De Tuineje Pero se podrían Extrapolar De cuando Ya Se ven abocados A acudir A una cola En asuntos sociales En cualquier ayuntamiento El tiempo que se tarda Hasta que te atiende La La trabajadora social Estamos hablando De familias Que están en riesgo De emergencia No nos podemos Permitir Un mes De cita Para alguien Que necesita ayuda ¿Cuánto se está tardando Aproximadamente En Tuineje? Yo reviso Semanalmente Las fechas En las que Tienen disponible Y actualmente Estamos Tengo que decir Que en un mes Por desgracia De todas maneras Ese mes Nosotros lo intentamos Suplir Porque obviamente Todas las familias Vuelvo a decir Que no tienen La misma situación Hay familias Que llegan In extremis Y hay familias Que llegan Un poquito antes Que es lo que Yo casi recomiendo Porque Si tú lo planificas Sabes que Vas a tener Esa necesidad Porque tú sabes Lo que tienes Y sabes Cómo te va a administrar Pedirla con tiempo Para que no te vea Apurado De todas maneras De todas maneras Esas familias Que llegan In extremis Estamos trabajando Con Cruz Roja Estamos trabajando Con Misión Cristiana Estamos trabajando Con Caritas Nos estamos apoyando En todas esas organizaciones De todas maneras Desde el Ayuntamiento De Tuineje Estamos viendo también La posibilidad De tener un banco De alimentos Para poder Sobre todo Para el tema De la espera Para poder cubrir Lo básico Los alimentos Mientras que llega Ese momento Porque por desgracia Cualquier trámite Lleva a una burocracia El procedimiento Administrativo Es el que es Y no nos lo podemos saltar Y aunque en estos casos Yo creo que Debería ser flexible Pero no lo podemos Porque tenemos también Que pensar Que somos una administración Pública Es el dinero De todo y cada uno De nosotros Y de nosotras Y tenemos que Administrarlo Con mucha más cautela Que si fuera El nuestro propio Bueno Eso es asunto social Es un tema Del que no nos cansamos De hablar Para conocer exactamente Cómo funciona Todo Toda esa ventanilla Cuando una familia Desgraciadamente Tiene que acudir a ella Y los tiempos Pero Claro Se está insistiendo mucho Y también por parte De Tuineje Una defensa también De la alcaldesa En la obra pública En este caso Maica Marrero Usted se ocupa Del mantenimiento De esas obras Mantenimiento De aceras Accesibilidades Caminos Bueno Y en ese aspecto Mucho por hacer Por delante Tuineje Pues sí De todas maneras Las cuadrillas Trabajan muy bien Los llamamos Y actúan súper rápido Son súper buenos Trabajadores También el ciudadano Cuando te pide La solicitud De camino Pues también Le explicamos Un poco Que solo Tenemos Yo por ejemplo Tengo una motonegradora Y solo tengo una cuba Y voy a lo prioritario Entonces un poco Lo van entendiendo Hay gente que lo entiende Hay gente que no No somos perfectos Ojalá avanzáramos Más rápido Bueno Ahora parece que hay Un plan de colaboración Con el Cabildo En ese aspecto Con el tren de recebe Etcétera Sí, sí La verdad que súper bien Hay muchos caminos Que tenemos que rellenar Y la verdad que creo Que vamos a trabajar Muy bien Con ese receiver Nos hacía falta Pues desde luego Y la accesibilidad Que es una La accesibilidad Sí, la verdad que estamos Estamos rellenando Lo que son todos los pasos De peatones Que habían unas eras enormes Pues poco a poco Estamos haciendo Pues la rampita Y la gente Está como más contenta Hay mucho que hacer La verdad Pero poco a poco Estamos trabajando Y lo vamos a lograr Bueno, pues la accesibilidad En este caso Nos quedamos con ese Proyecto estrella Maica Para los jóvenes No sé si se ha dado ya Conocer Ya te iré contando Desde aquí ya me imagino Que todos los jóvenes De Twinegy Ya están pensando Bueno, yo ya me voy a presentar Seguro En nada Vamos a poner la cartelería El mes que viene Seguramente Al principio Y ya te la mandamos Claro que sí Y hablamos un poquito más De todos esos talentos Que hay muchísimo Y que seguramente Le van a pedir Que se extienda A nivel insular Ojalá Maica, nos vemos Antes por aquí Sí, cuando tú quieras Muchas gracias Gracias a la Celi también Gracias Y mucho ánimo Gracias a las dos No se vayan Que esto continúa No se vayan a pedirle a la Celi